Hoy No puedo escaparme De este misterio sin prisa podría matarme Ya no Escucho los gritos Razones tan preciosas Yo ya no lloro por nadie Ya tú sabes puedo escapar Ya aprenderás sin ti Hoy Y luego ya es tarde Para decirle a mi que tu solo queda y desaparece Después me pides respuestas A preguntas que nunca hiciste y me gritas farsamente Ya tú sabes que puedo escapar Ya aprenderé a vivir sin ti No me destruyo en tu razón Sigo las huellas de este error No me destruyo en tu razón Sigo las huellas de este error Hoy No me destruyo en tu razón Sigo las huellas de este error No me destruyo en tu razón No me destruyo en tu razón Sigo las huellas de este error No me destruyo en tu razón Sigo las huellas de este error No me destruyo en tu razón Sigo las huellas de este error No me destruyo en tu razón No me destruyo en tu razón Oh, 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 oh